La madrugada de este miércoles, cerca de 140 comerciantes semifijos fueron desalojados por el Ayuntamiento Capitalino del Jardín Antonia La Bastida. El director general del ordenamiento comercial, Sergio Vasconcelos, informó que al filo de las 1.30 horas de ayer, inspectores a su cargo desmantelaron la estructura que sostenía la lona, donde expendían sus productos cerca de 140 comerciantes semifijos en el Jardín Antonia La Bastida. El acuerdo de Cabildo para rescatar este jardín, tomado el pasado martes, se llevó a cabo en términos normales, ya que los comerciantes no se encontraban a esa hora de la madrugada, indicó. Dio a conocer que se les está ofreciendo una casa que se rentó en la calle Morelos, entre 5 de mayo y Alcalá, pero se oponían a trasladarse a este inmueble. En tanto, la representante de las mujeres triquis desalojadas, Juana Agustín Martínez, señaló que se dedican al comercio porque tienen necesidades prioritarias para sostener a sus hijos. Con información de José Hanan Robles.